15 minutos No sé si es solista Mi corazón te quiere expresar No sé si es solista 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 Me acompaña un líder de la Iglesia de Dios Evangelio completo Maxul Cuarto Si te gusta más información Si te gusta más información Si te gusta más Club京 Si te gusta más información cuando se sabe que el templo ya se ha perdido no, se ha perdido y dice que el culto es un culto creo que el pastor es un culto es más que la libertad pero yo no sé que la libertad es que la gloria a Dios es que la gloria a Dios tiene que ser tienes que ser pilas así tenemos que ser la gloria a Dios ha preparado la gloria a Dios la gloria a Dios la gloria a Dios la gloria a Dios porque estamos en la presencia del Señor que tal si cantamos esta alabanza que le daré que le daré no tengo que porque todas las cosas son suyas mi vida también mi vida también también la gloria a Dios y la gloria a Dios tal como que mi vida fue transformado y preocupado les soy sincero me declaro ante ustedes mi hija yo vengo preocupado yo vengo preocupado pero cuando llegué en la puerta la gloria a Dios como que alguien como que alguien como que algo como que algo como que algo vamos a estar alabanza muchas cuentas muchas cuentas tengo con mi Señor muchas cuentas debo a mi alma si pagar pudiera su grande amor y le daría en todo mi ser que le daré no tengo que que le daré que le daré porque todas las cosas son suyas todas todas las cosas es lo que y no ensвет eso me Cristo amados, ocúpenos, ocúpenos. ¡Dale a Dios, Señor, Señor, maldito sin luz! ¡Maldito sin luz! ¡Ya ni mi cobrado, yo quiero cogerlo allí, pero ya no me creen, ya no me creen. ¡Ya tocó, Bocá, ya no canta, Bocá, pero me canta, que está allí, ya no me creen. ¡Sí, David, tu siervo grande! ¡Sí, David, tu siervo grande! ¡Sí, David, tu siervo grande! ¡Con sus labios dijo, todo es de Dios! ¡Sí, David, tu siervo grande! ¡Y lo mismo suyo, hombre, estoy yo! ¡Sí, David, tu siervo grande! Mi vida también, mi vida también Solo mi ser Si lo aceptas, oh Cristo amor Si lo aceptas, oh Cristo amor Si lo aceptas, oh Cristo amor Mi vida también, mi vida también Solo mi ser Solo mi ser Si lo aceptas, oh Cristo amor Si lo aceptas, oh Cristo amor Si lo aceptas, oh Cristo amor Dios Iglesia de Dios Es una de las iglesias que Ha dado prioridad al Espíritu Santo Yo no conozco una iglesia de Dios que no ama al Espíritu Santo Yo no conozco una iglesia de Dios que no aprecia al Espíritu Santo Amo al Espíritu Santo Soy alguien que producen Amo al Espíritu Santo Di ¡Suscríbete al canal! 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 Yo necesito el poder, yo necesito el poder, el poder Yo necesito el poder, yo necesito el poder Yo necesito el poder, el poder Ahora chiquis, va con el Espíritu Santo Yo necesito el poder, yo necesito el poder Yo necesito el poder, yo necesito el poder Yo necesito el poder, yo necesito el poder Espíritu Santo Que escucha el diablo, lléname Lléname Y lléname con su poder 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 ¡Gloria! 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo Aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo Te necesitamos Te necesitamos, te necesitamos Te necesitamos Aquí estamos Aquí estamos ¡Gloria! Esta es una iglesia que te ama Esta es una iglesia que te ama ¡Gloria! ¡Gloria! Vuelta a ver en que torna allí Vuelta a ver en que hay en la casmada Torra o el mar Espíritu Santo 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 ¡Gracias!